Regional Grupero tiene el honor de estar con... ¡Algadios del Radio! Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Vemos que están poniendo ambiente aquí en Vista Hermosa, Irapuato. Señor Don Eladio, cuéntenos acerca de su carrera y su trayectoria musical que ha tenido. No, pues, este, yo tengo seis años aquí con la agrupación como representante de músico, pues la verdad tengo poco a detalle, unos tres años. Pues he entrado ahí a relevar a algunos compañeros que se han salido. Pues aquí estamos echando de todas las ganas y toda la actitud aquí con la agrupación. Aquí con mis grandes amigos. Platíquenos, ¿tienen algunos duetos? Próximamente irán a grabar algún video, ¿tienen música nueva, producción nueva? Cuéntenos. Ah, yo creo que sí, yo creo que soy Francisco. A ver, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te sientes aquí en Irapuato, Guanajuato, en Vista Hermosa? Muy bien, bueno, aquí estamos, mira, echándole ganitas por acá. En el grupo, este, pues, ahí teniendo unos proyectos ahí próximamente, este, los amigos de Grupo Aliados, tendremos, este, las grabaciones de unos sencillos por ahí, ya, ya estaremos diciéndole las fechas más o menos, más o menos, este, de para cuándo se presentan y todo eso. Y, pues, ya de un videoclip o algo así, pues, ya, más delantito se los haremos a ver, pero sí vienen muchos proyectos, vienen muchas, muchas sorpresas por ahí, para que estén al pendiente del Facebook y todo eso, para que estén ahí, ahí lo checan. Bueno, yo los he visto en cada presentación, ya he tenido como cinco presentaciones de ustedes, este, y la verdad, me quedo fascinado porque la gente los disfruta, la gente los sigue buscando. Eh, aparte, mencionábamos hace tiempo, este, usted, señor Eladio, dejó subir a un chico, a un niño, yo no sabía, era hijo de otro cantante, de otra agrupación. Cuéntenos ese talento, ¿por qué lo hace usted? Ah, lo que pasa es que, pues, la verdad, a nosotros nos gusta convivir con más agrupaciones, la verdad, tú sabes que la música es, pues, para convivir más que nada, para competir, la verdad, aquí nadie es un más que nadie y, la verdad, pues, vamos a echarle ganas y cada quien, pues, lo que, lo que está a su alcance, ¿no? Pues, siempre, siempre echándole, echándole para adelante, ahí como, y se apuestó a la carne al asador, ¿no? Y, pues, echándole ahí todas las ganas. No, pues, aparte de regional, ahora sí que lo felicito porque veo que también tiene usted muchísima sencillez, muy atento con la gente, sobre todo con los medios de comunicación que el día de hoy nos encontramos con usted, de verdad, muchísimas gracias. Ahora nos vamos aquí con... ¿Cuál es tu nombre, papi? El nombre es Piero Oliva. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras aquí en este lugar? Sabemos que estás siempre mero atrás y casi no te tomamos en cuenta, pero, Ese está ahí golpeando la batería y todo lo que se deje venir, ¿no? Pues, me hace un gusto trabajar aquí con el equipo de Aros, este... Vistas para la equipo de Aros, muy contento de estar con ellos aquí en los eventos. Bueno, ahora nos vamos con el saxofón. Es uno de los que también pone el ambiente, a ver, muchachón. Todos miren. Bueno, mi nombre es Luis Álvarez y yo soy de la Comunidad de la Sandía. Tengo cerca de cuatro años tocando Sats y, pues, aquí disfruto estar en el ambiente, aquí con el grupo. Este... Sin embargo, tenemos nuevos proyectos para sacar y eventos que, la verdad, este... he estado muy a gusto. Bueno, vemos que también te mueves muchísimo cuando estás tocando el saxofón y te haces para atrás y para adelante. Ese ambiente nos gusta y al público también le gusta, ¿verdad? Bueno, nada más luego con el fin de, pues, motivar a la gente. O sea, de que, pues, no sé, te contagiar más que nada. Sinero. Ah, pero miren nada más ahora con quién estamos. Hola. Cuéntanos acerca de tu trayecto que tienes aquí con los aliados del Vajillo, grupo de los aliados. Y, pues, claro que sí, este, mi nombre es Ezequiel Gonseca. Mejor con los lío como Coquín. ¡Cockín! Este, y, este, tocando el acordeón tengo cuatro años. Este, y aquí con los aliados tengo... Ya va para dos años. Agradeciéndoles que me hayan dado la oportunidad. Y agradeciendo a toda la gente que... Que, bueno, sí, a Dios en los eventos. Este, es que, es que, siempre nos vamos con la satisfacción de... Y, este, siempre hay un lleno total y... Y, mucha felicidad a toda la gente que nos apoyan. Bueno, pues, ahora me voy con uno de mis seguidores. Dieguito. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás, Dieguito? Creo que sí, pues, este... Mi nombre es Juan Diego Montes. Aquí, integrante del grupo Aliados del Vajillo. Tocco el Bajo. Ya voy para cinco años. ¿Cinco años tienes ya? Fascinante. Y aquí en Aliados voy para... Tengo ya... Acabo de cumplir dos años. Este mes, dos años. Y, pues... Les doy las gracias de aquí a los grupos Aliados. Más que nada, al compa Paco. Que me abrió las puertas. Cuando yo andaba sin mal. Y, pues, aquí le andamos echando ganas. Estoy echándole... De la comunidad de San Agustín del Mirasol. Un saludo a todos los días. A toda la gente de por allá. Que nos sigue. Para finalizar, esta exclusiva que tengo con ustedes. ¿Algún saludo que le quieran enviar a sus fans, a sus seguidores, a su público? A ver, yo quiero decir, la verdad, más que nada, agradecerle también al señor, a su papá, a Paco. Pues, es decir, él, la verdad, él es uno de los, ahora sí que de los cimientos de esta agrupación. El señor, don Ernesto Velázquez, y aquí junto con su hijo Ernesto Francisco, pues, la verdad, ellos son quienes fundaron esta agrupación. Y, la verdad, pues, yo agradezco también a ellos, a su invitación, a formar parte de él. Pues, como representante, más que nada, y, pues, como música aquí de la agrupación. Así es, pues, agradezco a toda la gente que nos sigue, a la familia Alcántar también, que nos sigan siguiendo, que les guste nuestra música. Por ahí también un saludazo a mi familia, a la familia Lino Guerrero también, a las familias, y, pues, a todas las familias que nos han apoyado y que han muy confiado en la agrupación de Alianos del Bajío, pues, aquí seguimos echándole ganitas, papá. Y en exclusiva estuve el día de hoy con... ¡Aliados del Bajío!